D-D-D-D-O Regresa ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas Lástima de un beso en un brinco suicida Se funde la verdadera vida Gautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se maneja Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día Nos trajo brujo en esta noche anda perdía Susita me hace a sus tipos calentándose Mientras que sufre pues ya está sintiéndose Su oído por por él es despertándose Robotica en la pista está luciéndose Sale a la disco a bailar Una diva virtual Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Uuuuh Chequea como se maneja Ese sonido por la mujer piónica No, eso es lo que se conoce Con los movimientos de la mujer piónica